Música Yo cuando partí en la música fue a los 15 años cuando le regalaron una guitarra a mi hermana y yo la tomé y ella nunca más la usó y yo seguí tocando tuve muchas bandas muchas bandas de rock, de cover y de otras cosas de rock alternativo TRE nació en el 2011 es mi seudónimo como cantante Lanzamos el disco el año pasado se llama Guía de Vuelas Australes y se encuentra en Portalisk no sé si decir eso Bueno, el año pasado también y antes pasado estuvimos en la Escuela de Producción Musical con Andrés Godoy y también tuvimos muchos conciertos tuvimos varios conciertos en Sala Master y no sé qué más decir Música lanzar palabras rotas de mi vientre Quiero tocar con esta banda con la que tengo ahora que estamos trabajando temas en español pero también tengo un proyecto una rama del árbol de tres que es un disco en inglés que ya tengo lo tengo casi listo eso se viene ahora prontamente muy muy prontamente y mi plan a futuro es la internacionalización es que también a través de todo el recorrido que he tenido con la música me he dado cuenta que que se pueden formar nuevos caminos y la internacionalización es una de las claves que está permitiendo la sustentabilidad entonces encontrar nuevos caminos para la sustentabilidad de las bandas en general también en Chile porque también estoy haciendo gestión cultural pero bueno practicarlo primeramente con TREP tengo ganas de eso de abrir espacios en otros países